hola hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y pues aquí saludándoles una vez más desde Houston Texas saluditos bendiciones para cada uno de ustedes y pues en esta tarde ya que pues estamos en el día del padre siendo el 17 de junio verdad este vamos a preparar una una rica cena con Nayeli ahí para para festejarle el día del padre ahí a Alberto bueno es una pequeña cena nada más este porque para recibirlo cuando venga a su trabajo con una con una cena bien rica y deliciosa y pues voy a preparar un un estofado de gallina lo voy a hacer de gallina de gallina de rancho y pues por aquí está Nayeli lavando las gallinas y yo ya tengo aquí picados mis ingredientes aquí estoy cocinando los chiles sólo puse el chile el chile ancho y el chile guaje y el chile este de árbol nada más esos tres chiles puse a cocinar aquí tengo ya cortado ajo dos ajos y cebolla aquí tengo un chile morrón de morrón así grande y tomate y tomatillo esto lo voy a estar sofriendo y por aquí tengo las papas este y después vamos a hacer un arroz para acompañar aquí ya tengo calentando el aceite para sofreír la cebolla y el ajo y luego vamos a sofreír todo todo el tomate el chile y el tomatillo para ya cuando esté sofrito lo vamos a licuar y pues esta es una comida que yo voy a estar haciendo o que estoy cocinando a mi a mi gusto y a mi estilo verdad pues yo sé que se prepara de otras maneras también pero pues yo lo voy a preparar así esperando que les guste el vídeo dejen su like dejen su comentario y pues ahí pues siempre muchas gracias por el apoyo que nos brindan y pues igual esperando también de que apoyen al grupo que se acaba de formar allá en Guatemala nuevamente ya que pues ellas me van a estar apoyando ahí este apoyen a doña Lupe a a Flor de María y a Rosemary quienes son ellas las que este bueno Rosemary siempre ha estado en el canal no más que ella no no ha grabado mucho pero ella es la que me apoya en en el canal desde el principio verdad desde que se inició el canal ella allí ha estado ella en ningún momento ha dejado de ayudarme y esperando de que ustedes verdad las apoyen a ellas también ahí dejen siempre sus comentarios y ya este ya subimos ahí el primer vídeo de cuando ellas empezaron a grabar ahí la presentación y el rato en que compartieron con mi con mi papito el día del padre ahí con un rico almuerzo y pues ahora nosotros estamos preparando con una hiel y una cena y esperamos que les guste vamos a terminar de preparar todo y ahí les vamos a seguir mostrando ok amigos así continúo aquí con las sofritas de las gallinas también estoy sofriendo mi arroz ahorita les voy a mostrar como como va la preparación vean les vamos a mostrar miren aquí tengo las papas para ponerle a la comida esto va a ser el arroz ahí lo estoy sofriendo y aquí tengo la la carne de las gallinas pueden observar ya están sofritas bastante y pues ahorita este voy a proceder a ponerle el agua al arroz el arroz ya está bastante doradito ya lo sofreí primero con el ajo con cebolla y luego cuando ya la cebolla y el ajo estaban sofritas le agregué la zanahoria y el tomate ahorita lo que procede es agregarle el agua y vamos a quitar las papas para que no nos curan ahí y pues el arroz ya está listo para agregarle el agua porque ya está bien doradito ya el tomate se sofrió un poquito aquí con el arroz para que el arroz agarre un poquito de color para que no salga puro blanco entonces yo por eso lo sufrido así para que agarre el sabor y color y pues la la carne también ya está ya está en buen punto y vamos a agregarle el agua ahí vamos a necesitar otro poquito más de agua y las gallinas ya están listas solo de agregarle su salto el arroz este le vamos a agregarle un poquito de contomé y un poquito de sal y lo vamos a tapar a la comida ahorita me voy a agregar aquí la la salsa como pueden observar aquí yo ya licué los ingredientes que les mostré hace rato al principio ven ahorita como ya este la carne ya se sobrilló le apagamos la salta le vamos a agregar un poquito de agua aquí a la licuadora para no desperdiciar nada le vamos a agregar un poquito de agua aquí a la licuadora para no desperdiciar nada le vamos a agregar un poquito de agua aquí a la licuadora para no desperdiciar nada que hierva un poco miren ahí es puro color natural de la comidita quedó bien espesita la salta Ahí yo al pollo ya le había agregado tomillo, flaborel y un poquito de pimienta, pimienta molida, pero le vamos a agregar otro poquito de este sazón. Este sazón trae pimienta, sal de ajo, sal de cebolla y pues así es como estoy preparando esta rica cena. Ahí para recibir toda esta rica cena a mi esposo ya que pues cuando él venga de trabajar ya la comidita va a estar lista y muy rica por cierto, acompañada con su arrocito. Entonces al arroz le vamos a agregar un poquito de consomé y pues no le voy a poner como demasiado porque lo que le da el sabor es el ajo y la cebolla que va bien sobrita, bien doradita ahí en el arroz. Entonces eso es lo que le da su sabor y le vamos a agregar un poquito de sal. ¿Saben? El arroz para que tenga buen sabor hay que sofreír el ajo y la cebolla primero ahí. Así cuando el arrocito ya está doradito ahí se le puede agregar el ajo y la cebolla para que quede así doradito. para que soltara buen sabor y buen olor la comida. Ya cuando ya cuando estaba sobrita la cebolla y el ajo entonces ya agregué todo lo demás para sofreírlo. Lo que era el chile pimiento, el tomate y el tomatillo. Nosotros lo llamamos el tomate y ya ya cuando estaba así listo ya sobrito ya lo puse a licuar y pues ya lo agregué aquí. Ahí yo le voy a estar agregando un poquitito de vino para comida. Un poquitito nada más. Y ahora si lo vamos a dejar para que se cocine bien la carnita de la carnita. Lo tapamos y lo dejamos que hierva ahí para que se cocine bien. Para poderle agregar las papas. Nayeli no quiere que la miren, ahí está agregando la papa a la comida, mírensela. La cámara no hace milagros. El arroz ya quedó listo amigos. Ya ahorita solo vamos a esperar a que se cocine la papa y a degustar esa rica cena. Miren cómo se ve. Piquísima cosquilla. Miren. Puro uch. Puro uch. Puro uch. Puro uch. Puro uch. Puro uch. Vean amigos. Y miren ese color natural. Y ahorita la vamos a moverla mija para que quede bien sumergida la papa. Que quede sumergida la papa. La papa. Pobrecito. Puro uch. Un rico y delicioso estofado. No pesan nada porque quedan arriba. No están gorditos. Es porque está encima del pollo que no se hacían. bueno ahí lo vamos a dejar tapado y miren como el arrocito también ya ya quedó listo miren también quedó muy rico ya tapamos ahí está vamos a esperar a que se cocine la papa y luego les vamos a mostrar como quedó el estofado de gallina de rancho amigos quedó lista la comida ya los asusté creo yo ay que me hago la tapa vamos a a seguir un ratito de comidita porque ya quedó lista ya quedó delicioso deliciosa mmm wow rico rico está rico oye lo dice oye dice pica oye lo puede decir vamos a poner una patita unos pedacitos de papa y más pollitos es más pollo chicken miren amigos re chicken es re chicken ok miren que rico se ve no se ve está rico está muy rico así quedó nuestro platito de estofado de gallina y pues espero que les guste el video y bueno les voy a mostrar lo que a veces dicen por qué no prueban la comida wow me dijeron la otra vez que por qué no probaba la comida cuando cocino y pues la vamos a probar está muy caliente esto va a decirse ica ajá porque está picocito amigos está delicioso rico y sabroso ya el pan le tengo ya está rico porque yo lo hice mmm no se imaginan amigos está delicia ya no quiero parar de comer ya tengo mucha hambre está caliente pero está bien rico bueno oye si vamos a dejar este video hasta aquí muchísimas gracias por vernos gracias por el apoyo que nos brindan bendiciones para cada uno de ustedes y ahí apoyen los amigos con el grupo de allá de Guatemala que lo forman Rosemary Doña Lupe y Flor de María muchísimas gracias por apoyarnos siempre que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y pues si como se dice si integramos a alguien más ahí les vamos a estar mostrando primeramente Dios vamos a seguir luchando por nuestro canal y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante primero Dios y pues bendiciones para todos muchas gracias y besitos para todos adiós hasta la próxima más vamos a seguir